Veníamos informando en el transcurso de la mañana de los médicos de terapia intensiva del Hospital Castro Rendón. Están esperando para el día de hoy una respuesta del gobierno por la crisis en este sector. Recordemos que el gobierno tiene esta mañana a las 10 de la mañana para responder, pero que durante este lunes tal vez puede llegar a haber algunas novedades. Y es por eso que estamos en comunicación en estos momentos con Milton Kess, es abogado que representa a los médicos terapistas del Castro Rendón. A él lo saludamos, le agradecemos el contacto. Milton, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día a vos y a la audiencia. Muy buenos días. Bueno, tenemos algunas novedades acerca de este amparo que se ha presentado, acerca de la respuesta del gobierno. ¿Vamos a tener novedades? ¿Se esperan para el día de hoy acerca de esta situación crítica que están denunciando los médicos terapistas? Nosotros al momento no tenemos novedades, sigue estando la situación igual que la semana pasada. Le recuerdo que es un amparo que se inició, el amparo es un juicio. Por lo tanto, de ese juicio se hace una demanda y se le da traslado de demanda a la contraparte, o el demandador, en este caso es la provincia, para que lo conteste. Y a su vez, lo contesta la Fiscalía de Estado, que es el órgano que representa la provincia, no juicios. Y a su vez, se le pidió al gobernador Omar Guti, de vez, un informe circunstanciado de lo que está pasando ahí o que explique en detalle la problemática que se está viviendo. Ambas notificaciones fueron emitidas la semana pasada, tanto la cédula de traslado de demanda a la Fiscalía de Estado como el oficio del gobernador requiriendo de este informe. La cédula fue de día 20 y el oficio fue de día 22. Es decir que, según nuestros cálculos, la provincia tiene 48 horas para contestar. Probablemente este plazo ya esté vencido y quizás ya se ha contestado el amparo. El tema es que por sistema todavía no lo impactó, no lo podemos ver. Si no contestó aún, seguramente ese vencimiento, según las cuentas que estamos sacando, se vence el día de la fecha, es decir hoy. Así que probablemente el recurso del día o incluso mañana quizás existe alguna novedad en base a qué postura toma el gobierno frente al reflamo de los terapistas. ¿Y la situación en estos momentos me imagino que es crítica? No solo en el hospital Castro Rendón, sino en el resto de los nosocomios también. Según me refieren ellos, bueno, por ahí un poco está enfocado el tema de Castro Rendón porque es la única UTI nivel 1 en la provincia de Neuquén. La UTI es un centro derivador por excelencia. Reciben los pacientes más críticos, terminan en el Castro por la complejidad de la UTI. Lo que ellos refieren es que está con un nivel de ocupación del 100%. Esto implica que si usted necesita un respirador o entra en urgencia, probablemente quede en un pasillo a la espera de que se le vea una cama. Es decir, esto según me refieren los mismos terapistas, que son las que en cuenta que manejan la terapia, es decir que la información asumo que será bastante fidedigna. Así que la situación es crítica, y no es crítica todavía, porque la semana pasada, esto creo que fue el día viernes, renunció con los 11. Es decir que de 11 terapistas para manejar la guardia y la unidad específica del COVID que se abrió, quedan días. Doctor, ¿cuál es la respuesta que esperan? ¿Y qué pasa si la respuesta no es la esperada? Bueno, a ver, nosotros la respuesta que esperamos, yo le podría hablar de posturas procesales y de posturas políticas, no, este amparo no es un amparo político, los profesionales no me quitan ningún partido, ni están politizando un problema, sino que están denunciando la aceptación a un derecho, que es el derecho a la salud. Procesalmente es bastante esperable que la provincia niegue la existencia del problema, porque es lo que pasa en los expedientes, o sea, es bastante improbable que, o la provincia indica que normalmente nadie se presenta a contestar a un juicio reconociendo los hechos y el derecho. Normalmente hay una postura procesal donde se controvierte los dichos de la parte peor, en este caso los médicos. En ese caso, de la mirada estrictamente procesal, no esperamos un reconocimiento del problema, esperamos más bien una negativa general, como suele pasar en todos los juicios. Ahora, más allá de la postura que asumen los abogados, dentro del rol que le cabe a cada abogado de defender a su cliente, claramente lo que están esperando los médicos es una señal para solucionar esto. Las pocas señales que han recibido han sido, por parte de manifestaciones políticas o de los cuadros directivos a los medios, han sido de sorpresa y de negación del problema. Y eso claramente no creemos que sea la forma de abordar el problema, silenciarlo, desconocerlo. Sino me parece a mí que, como cualquier problema, el diálogo debería ser la primera vía para tratar de encontrar caminos o soluciones a estas problemáticas planteadas. Así que, en resumen, y volviendo a su pregunta, desde el plano procesal, obviamente esperamos un rechazo de la demanda, pero desde el plano político o muy bien administrativo, esperamos un acercamiento para que estos profesionales puedan ser escuchados, en mi visión, urgentemente necesitan ser escuchados. Son profesionales que están, hace 8 o 10 meses, cumpliendo 22 marcas al mes, haciendo 66 horas semanales de trabajo, cuando el convenio que ellos tienen hablan de 30 horas semanales, y están cubriendo el doble de camas de lo que deben cubrir, según la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Claramente es un recurso que está agotado, que está estresado, que está psicológicamente devastado. Recuerdo que la terapia es un sector crítico por excelencia, donde todos los días mueren personas. No es indiferente, digamos, también tiene una parte humana que se desatestable, como en cualquier sujeto, ¿no? Entonces, este recurso que está en estas condiciones durante tanto tiempo, es un recurso que en mi visión necesita urgentemente ser escuchado. todavía no ha tenido oídos para recibir estos planteos, y por eso es que terminaron, donde terminaron chocando a la justicia su problema. O sea, más allá de la presentación judicial, no hubo ningún tipo de acercamiento ni de diálogo extraoficial con el gobierno. No, 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 ninguno por ahora. También quizás asumo yo que primero querrán contestar la demanda y después quizá habría algún diálogo, pero la realidad es que no hubo ninguna señal de acercamiento hasta la fecha, por lo menos oficial. Sí hubo una reunión con los jefes de la terapia, planteando alguna problemática, ensayando algunas ideas para haber descomprimido este problema, pero fue a nivel de jefatura, no fue a nivel de dirección del hospital, menos que menos a nivel de Secretaría de Salud, Ministerio. Bien, estamos hablando con Milton Quez, abogado de los médicos terapistas del Hospital Castro Rendón, que también te presentaron este amparo y están esperando la respuesta del gobierno provincial. Le agradecemos mucho el contacto, doctor Quez. Ok, muchas gracias a usted y seguimos comunicados. Hasta luego. Hasta luego. Bien, ya escuchaban al doctor Quez, contándonos que por el momento no tiene novedades, se están esperando, a ver si la respuesta impacta en el sistema, como decía, que tal vez ya se haya producido, pero bueno, que todavía ellos no lo han visto, no han sido notificados de la misma. Estamos hablando del recurso de amparo presentado por los terapistas del Hospital Castro Rendón, que como mencionábamos, están denunciando una situación de colapso del servicio.